El presidente López Obrador ha procurado dar mensajes de calma, sobre todo en estos días que ya se tiene un resultado muy contundente en materia de lo que implica la continuidad de la 4T, porque pues sí, algunos se pusieron nerviosos, de hecho habla López Obrador de López Obrador, que esto tampoco es producto de la casualidad, sino hay unos promotores del nerviosismo, ya sabemos quiénes son, que empezaron a decir, ahora sí viene el lobo y nos comerá a todos, lo que han dicho siempre, desde que López Obrador despuntaba para ser candidato a la presidencia en 2004, 2005, 2006, no se la pasaban diciendo López Obrador, un peligro para México, se va a caer todo, bueno, siguen algunos con la misma narrativa, y ahora la profundizar, como está en la víspera formalizar ya esta posibilidad de que haya el plan C y una mayoría calificada, hay que decir, ahí hay un tema legal que está por resolverse, veremos si se alcanza exactamente la cantidad de votos, pero si no, se va a estar muy cerca. Pero sí empezaron algunos con el nerviosismo, de hecho lo refleja la jornada en su portada de hoy, habla de esto que está pasando en los mercados y con el tema del peso, con golpe al peso los mercados amenazan reformas, la volatilidad volvió tras anunciar Morena que en septiembre se aprobaría el plan C, horas después legisladores rectifican, enmiendas no serán a rajatabla y habrá diálogo, se disparó a 18 pesos por dólar. Sobre estos vaivenes, ah, por cierto, a ver, creo que tenemos una muy buena noticia, porque hay que destacar también la parte positiva de todo esto, el financiero habla de lo que está en relación a, pues, México rompe récord en exportaciones a Estados Unidos en abril, esto es muy importante. Bueno, también refleja esto que califica López Obrador como el nerviosismo, promovido no por la mano invisible de los mercados, sino por algunas voces que están desinformadas, que están muy inquietas. Bueno, algunos pensaban que iba a ganar Xochitl Gálvez, entonces imagínense, todavía no asumen el tamaño del reto que tienen enfrente, pero bueno, el presidente dice, cuando yo gané la presidencia también hubo vaivenes, variaciones, pero no pasó nada, ya después todo se fue acomodando, incluso cuenta esta anécdota de cómo fue la negociación del T-MEC que le tocó a él, digamos que el segundo tramo de la negociación, eso sí, dijo el presidente presidente electo nosotros, no queremos nada que tenga que ver con darle el petróleo a los Estados Unidos y a Canadá, y eso se quitó de la negociación del T-MEC, hasta Donald Trump tuvo que, pues, de alguna manera ceder, ¿no? Entonces, lo que plantea el presidente es que hay que ser fieles a las convicciones, y por eso hay una mayoría abrumadora, porque también la gente quiere que termine la corrupción, y ni modo que se dé marcha atrás al plan C, ni modo que ya no se reforme al Poder Judicial para que no estén intranquilos los mercados, dice que todo se va acomodando, es parte de lo que comenta el presidente. Entonces, es natural, normal que se den estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda, de todas formas. Es decir, ayer siguió siendo el peso durante los últimos tiempos la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, porque llegó en la pandemia a 25 pesos, y ayer ni siquiera llegó a 18, estamos hablando de siete pesos menos. Claro que ya nos estábamos acostumbrando. Bueno, pues es lo que tiene que ver con los mercados, pero ni siquiera es algo general, es porque hubieron elecciones, si ustedes hacen una revisión, al día siguiente de que nosotros triunfamos, el 18, se subió el dólar, es más, el lunes este, igual, subió el dólar con relación al peso, y todavía no se sabía bien lo de la mayoría calificada. Hay que serenarse porque en economía hay algo que se llama profecía autocumplida. Algunos se dejan llevar por los rumores y dicen, saquen su dinero del banco, entonces van todos al mismo tiempo, y el banco dice, no tengo dinero suficiente para darle a los ahorradores porque tengo inversiones, y entonces empieza a generar un caos. Aquí hay que tener calma, lo que plantea el presidente es que hay algunos interesados precisamente en generar este nerviosismo, pero que no va a pasar nada, y que además, en el fondo, no se trata de quitar la autonomía al poder judicial, sino de que los jueces, ministros y magistrados lleguen a través del voto directo y tengan una rendición de cuentas ante la ciudadanía. Hoy en día, estos jueces están encerrados, están ensimismados, y toman las decisiones a espaldas del pueblo, y no les interesa rendir cuentas. Y ahora, incluso se les da la posibilidad de que los propios jueces, los ministros, los magistrados puedan participar en este proceso que tendría que ser gradual, escalonado, ordenado, y esto es parte de lo que señala. Primero, un consejo a los promotores del nerviosismo, porque no es mano invisible del mercado. Presidente, que le piensen, porque es conveniente para el país, que no olviden que si nos ha ido bien y les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución, a las leyes, no hay expropiaciones, no se actúa de manera autoritaria, acaban de haber elecciones, las más limpias y libres en la historia. Y que todas estas reformas son en beneficio de nuestro país y de todos los mexicanos, incluidos ellos. Lo que pasa es que son muy elementales. Hay que destacar que si uno ve el bosque completo, lo que luce de la economía mexicana es que está muy sólida, hay crecimiento económico, inversión extranjera directa récord, también tenemos creación de empleo, somos de los países con una inflación controlada y bueno, pues también hay que destacar que tenemos uno de los países con menos desempleo en todo el planeta. Si vemos el bosque completo, pues no hay mayor problema, pero sí algunos empiezan a ver el tipo de cambio. Se están hablando entre ellos mismos, se están generando este nerviosismo, están en la profecía autocumplida. Y lo que dice el presidente es hay que ver todo el bosque completo y hay que reconocer que vamos bien, no podemos, porque de pronto hay una burbuja o días de nerviosismo, negar la realidad. Debemos los mexicanos celebrar que la economía de nuestro país está muy sólida. Bueno, tenemos una economía fuerte, este año vamos a recibir alrededor de 65 mil millones de dólares de remesos. También ayer se dio a conocer que se redujo la pobreza en lo que tiene que ver con ingresos de trabajadores. Ya se sabe que México es creo que el segundo país con menos desempleo en el mundo, de los países en donde más se ha incrementado el salario. Y otro de los síntomas de que tenemos una economía sana es que ha aumentado la recaudación. Aumenta la recaudación porque estás cobrando mejor los impuestos por una parte y por la otra porque hay más actividad económica. Las empresas están generando más ingresos. Por eso destaca el dato el presidente de la República. Estos son tributarios, son los impuestos, 5.5 arriba en términos reales. Total de la recaudación, 0.6 arriba. En el tributarios a estas fechas, de enero a junio, era un billón 934, ahora dos billones 135, 201, 201 mil más. Total de ingresos, 119 mil más, en términos reales, es decir, descontando inflación. Entonces, estamos bien.